Fuentes de datos La información que se almacena en las bodegas de datos y Data Warehouse tiene una diversidad de fuentes, puesto que la idea central es aprovechar al máximo dicha información. Entre las fuentes más importantes están las mismas aplicaciones y o sistemas de información, que pueden enviar datos bajo los siguientes formatos. Afnan Riehan, 2021, afirma que los archivos planos se pueden describir mejor como bases de datos de texto plano. Cada registro en un archivo plano está en una línea diferente, lo que facilita su maniobra a través de los datos almacenados en ellos. Asimismo, las columnas se identifican igual de fácil, porque van separadas en forma estándar por caracteres uniformes, como por ejemplo, una coma, punto y coma e incluso un espaciado tipo tab. Todo lo anterior da como resultado tener la posibilidad de recorrer dichos datos, lo cual implica que se pueden realizar búsquedas con ciclos, separar columnas e incluso aplicar operaciones de cadena a las columnas antes mencionadas. Las APIs, o Application Programming Interface, que en español quiere decir interfaz de programación de aplicaciones, son módulos que hacen posible la comunicación entre dos componentes de software. Dicha comunicación básicamente consiste en que el componente emisor ejecuta un módulo que pertenece al componente receptor. Muy importante tener en cuenta que las APIs funcionan dependiendo del motivo y el momento en que fueron creadas. Dentro de ellas podemos mencionar SOAP, que es la más tradicional y ha sido utilizada por años. WebSocket, que es un tipo de API más moderna, que permite comunicación bidireccional entre cliente y servidor. Además que los mensajes que maneja son archivos JSON. XML, o Extensible Markup Language, por sus siglas en inglés, es un lenguaje de marcado que tiene estructurado y muy bien especificado un conjunto de reglas para codificación de documentos. Precisando el concepto, lo que se llama lenguaje de marcado, como su nombre lo indica, es una serie de reglas con sus consecuentes códigos, lo cual indica que la información contenida en el anteriormente mencionado archivo XML tiene una estructura uniforme y entendible para los distintos destinos disponibles. Importante tener en cuenta que los archivos XML se componen de dos partes, Prolog y Vari, donde el Prolog contiene los llamados metadatos administrativos y el Vari, que como su nombre lo indica, es el que tiene el contenido básicamente. JavaScript, Object Notation, o JSON por sus siglas en inglés, que en español significa algo así como Notación de Objetos de JavaScript, no es más que un formato para el intercambio de datos que es muy sencillo de leer, y lo más importante, de escribir para los desarrolladores e incluso las mismas computadoras. Es necesario dejar claro que la importancia y facilidad de uso del JSON consiste en que utiliza un lenguaje independiente a cualquier lenguaje de programación, lo cual hace posible que el emisor y el receptor de la información estén escritos en herramientas de desarrollo completamente diferentes, ya que cada lenguaje de programación posee sus propias librerías para codificar y decodificar estos archivos.